Amo mi trabajo, no me imagino haciendo algo diferente Durante mucho tiempo intenté otras cosas con el objeto de satisfacer expectativas ajenas En el fondo siempre sentía que arrastraba una insatisfacción La causa simplemente no era feliz Porque no era yo Y aunque lo negaba la vida terminó poniéndome en mi propio camino El camino en el que finalmente resulté encontrándome a mí mismo Desde ese momento entendí que nada trae mayor satisfacción que cuando descubres tu propio lugar Acción ¡Corta! ¡Corte! 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 Aunque el camino está lleno de obstáculos Aunque el resultado no sea lo que esperas Aunque las recompensas se demoran El éxito es el producto de moverse El movimiento es el peor enemigo del fracaso Por eso vale más cometer errores que no hacer nada Cada proyecto conlleva sus propios retos La primera condición es hacer La primera condición es vencer el miedo El miedo a cometer errores El miedo al fracaso ¡Corte! 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 ¡Corte... ¡Ampción! ¡Muye, corta! ¡Muye, corta! ¡Apción! ¡ ねjeje! ¡Muye, szé bulun! ¡Sigue, sigue! ¡Corta! ¡Tres, dos, acción! ¡Corten! ¡Corten! ¡Acción! ¡Corta! ¡Tres, dos, acción! ¡Vamos! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Felices, felices! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eso, álalo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Eso! ¡Échale! ¡Usa más agua, usa más agua, usa más agua! ¡Usa más agua, eh! ¡Tres, situación, situación! ¡La situación! La locación está ubicada en una población cercana a la ciudad de Cali. Una finca ganadera. El reto era evitar Mostrar cualquier tipo de objeto o construcción Que parezca un lugar habitado. I'd like to pet you before I go I'll be back tomorrow night So we can drink some more I don't care what the people are thinking I'm not drunk I'm just a drinking Set them up Another round Set them up Another round Set them up Another round One more round Get me down Another round Another round ¡Suscríbete al canal! El mayor reto es superar tus miedos, los que te impiden encontrarte.